¡Hey, te ready! ¡Indefenible! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! Y qué bueno, qué bueno que usted sigue ahí, sintonizado con Gente Ready. Y a usted que tiene en su casa objetos que, por si acaso, lo ve inservibles, aquí en Gente Ready con Glicha Núñez, en nuestro segmento de moda, le vamos a dar unos tips, unos consejitos para que le encuentre un buen uso a estas cosas. Veamos qué nos queda. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por continuar con nosotros en Sintonía. Y esperemos que no se haya mojado con lo que es el aguacero, donde siempre está lloviendo ahora en el mes de mayo. A continuación, te presentaremos lo que son las imágenes de manualidades para el hogar, donde son utilizados de manera sencilla y económica para poder decorar, por decirlo así, un espacio que tú desees en tu hogar, con la simplicidad y la economía de lo que son estos materiales tan fáciles de adquirir como son los neumáticos. Esta elaboración se realiza llamada otomana, o mejor dicho, banquitos hechos en neumáticos o gomas. De esta manera, utilizamos los que son los materiales para esta elaboración. Tenemos que son neumáticos, discos de madera con 55 centímetros de diámetro, tornillos, destornilladores, taladro, pistola de pegamento caliente, cuerda de sisal o otra fibra vegetal de 10 milímetros, sellador acrílico, pincel y tijeras. Esta elaboración podemos que el primer paso consistirá en limpiar lo mejor posible el neumático y a continuación colocamos uno de los artículos de madera y con el taladro hacemos tres orificios para los tornillos que fijarán el tablero al neumático. De esta manera podemos que con los tornillos, podemos atornillar los tornillos al neumático con tres, con solo tres bastará para sujetar la tabla al neumático. Daremos la vuelta a este y repetiremos el proceso con otro círculo de madera. Ahora pegamos en el centro un extremo de la cuerda con la pistola de pegamento caliente con mucho cuidado y el paso para que no se realicen grumos con la soga. Lo vamos enrollando en espiral y pegamos al tiempo, sin prisa, parando si es necesario para que se seque el pegamento. Cuando hayamos cubierto todo el tablero con la cuerda, descenderemos al borde de lo que es todo el neumático o goma y aplicando una buena cantidad de pegamento, iremos colocando la cuerda alrededor del neumático lentamente. De esta manera podremos obtener lo que es un banquito, por decirlo así, una mesa, un mueble, un cuadro decorativo con tan solo un neumático que puede ser hasta el mismo que usted le quita a sus vehículos y usted le agrega el tamaño de las patitas, por decirlo así, que usted quiera ponerle, ya sea de un poco cortas, que sea como banquito o largas para que sea como mesa. De esta manera tienen que recordar que estas manualidades para el hogar son muy importantes porque hacen que la unión familiar sea un poquito más fuerte porque ustedes pueden elaborar estas manualidades con sus hijos de manera muy pausada y tranquila y así tendrán lo que es más armonía familiar y obtendrán mejores resultados por la comunicación que puede traer esta. Estas son las imágenes donde puedes observar los diferentes atuendos que se pueden obtener con esta manualidad para tu hogar y la belleza que tiene con estos. El último que puedes realizar es utilizar el acrílico o la pintura acerada para evitar que los grumos o las pelusas de esta soga resalgan y se agreguen o sañeran a este material. Hasta aquí están lo que son las manualidades para el hogar con ustedes. Recuerden que para seguir en sintonía con nosotros nos pueden detener a su televisor. Mañana tendremos muchas más informaciones para ustedes. Sigan con nosotros. Sigan siendo. Gente red. Ahora yo quiero que todo el mundo cante este curito conmigo que dice así Pero quería decir en inglés pero no sé Lepa lepa si cumple Díselo La 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 y la 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 El ingrediente latino lo tiene en la salsa Y no nos habla para con chisú con falsa Porque yo lo improviso tengo rimas por balsa Tienes que entender que eso no fui yo Y yo ni Vallejo la bautizó Tú sabes que el mejor improvisante soy yo Y yo tenía la ropa susa y esto la voz Tres de café de azúcar topo Con el quíbaracumbara y el guaguancó Así que estás en manso Yo soy un bajano Y esto se inventó Soy dominicano Yo soy dominicano Yo soy dominicano